¡Hola, hola, chicas! ¡Qué delicia compartir nuevamente con todos ustedes! Sean bienvenidas a mi casa, a mi cuarto, a mi canal YouTube. Ya activaron las notificaciones. Miren, si no lo han hecho, vayan de una y ¡plín! Activan las notificaciones para que estén al tanto de todo lo que vamos subiendo aquí a nuestro canal semana a semana. Además, no olviden también suscribirse. Bueno, chicas, hoy les voy a hablar de un tema que me encanta, un tema que me ha ocupado los dos últimos años y es cómo estoy sanando mi cabello. Ustedes me preguntan muchísimo, especialmente en mi Instagram, en los mensajes directos, porque creo que han vivido conmigo y han visto el proceso de cómo he pasado en estos últimos dos años de ser rubia a tener mi cabello marrón como lo tengo hoy en día. Y todo esto tiene un sentido, tiene un porqué. Yo siempre soy muy honesta con ustedes y si les tengo que decir la verdad de la verdad, a mí me gusta más el cabello súper rubio que el cabello marrón. Pero no me quedó opción porque, bueno, creo que esto se los he compartido antes en algún video sobre el cabello, pero igual les cuento rapidito nuevamente que me hice hace dos años dos balayajes seguidos. Balayajes, balayash, llámenlo como quieran. En todo caso, es este proceso en donde prácticamente te tiñen de blanquito o de dorado, en fin, del color que escojas, todas las puntas del cabello y a mí se me destruyó el cabello. Esa es la verdad. Yo me hice el balayash y luego a los seis meses lo repetí. Yo creo que ese fue el error más grande. Mi cabello no aguantó y se empezó a caer por pedazos. De hecho, si ustedes quieren comprobar esto, vayan aquí a mis videos de Instagram, echen para atrás, para atrás, para atrás y me van a ver hace como cuatro años con el cabello espectacular, súper largo, sanito, aunque estaba bien dorado, bien amarillo. Luego de eso, me lo corté para cambiar y fue allí cuando empecé a inventar de más, con mucho proceso químico para mi cabello, que es muy, muy, muy finito. Y se me empezó a partir el cabello. Yo una vez les conté, pero para las nuevas seguidoras les digo rapidito, que cada vez que me cepillaba se me iba partiendo más y más y más el cabello. De verdad que era desesperante porque siempre que terminaba de arreglarme el cabello me veía en la camisa, especialmente si era negra, pedacitos chiquititos de cabello partido. Miren, miren, miren. Eso fue increíble porque además se me terminó de partir cuando prácticamente ya se había terminado todo lo que me habían pintado. En fin, fue una mala experiencia, pero todo en esta vida tiene solución. Así que comencé a buscar productos, empecé a hacer cosas nuevas con mi cabello que hoy les quiero compartir, cepillos especiales, tratamientos, en fin. Voy a comenzar a compartirles todo lo que he hecho. Busquen un agüita, un tecito, un vinito, lo que quiera que les haga sentir felices porque comienzo ya a compartirles todo y no voy a dejar ni un secreto. Lo que comencé a hacer cuando decidí dejar de hacerme mechitas fue buscar el mejor producto para teñir mi cabello porque sí, chicas, yo tengo cana, muchísima cana. De hecho, tengo el cabello blanco. Hoy me pinté el cabello, me puse la base. Obviamente, solamente me pintan en la parte de la raíz, es decir, en el crecimiento. Y lo primero que quiero compartirles es el producto que utilizo porque es maravilloso. Es de la marca Inoa o Ainoa, como lo quieran pronunciar. Es un producto a base de aceites, a mi cabello le presta maravilloso. Todos los productos que les voy a compartir hoy se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. También foto en la pantalla y recuerden que siempre les dejo el link directo para que vayan a mis recomendados de Amazon. Este producto tiene muchas cosas que me gustan. La primera es que es de una marca en la cual confío mucho, que es L'Oreal. Y la otra es que es Ammonia Free. Es un producto sin amoníaco, entonces cuida y protege más el cabello. Otra cosa que ustedes siempre me preguntan es el color. Eso les llama muchísimo la atención. Yo lo que trato, especialmente ahora que no me estoy haciendo mechitas, ni balayage, ni nada de esos procesos químicos tan abrasivos, trato de imitar el color natural de mi raíz, es que sí se parece bastante a este color. Un marrón, un tanto cenizo, con las lavadas se va quitando el cenizo y se va poniendo rojizo. Eso nos pasa a todas las rubias, es así. Pero les voy a dar mi fórmula para que ustedes intenten si así lo desean. Aunque quiero recordarles que la fórmula que funciona para mí y me deja este color, a lo mejor tú la utilizas exactamente igual y no funciona. O no es que no funcione, sino que no queda del mismo color. Eso va a depender de la cantidad de canas que tengas, de cómo es tu base natural, de qué color específico tienes, en fin, lo que funciona para mí tal vez no funciona exactamente igual para ustedes. Pero, para responder a una pregunta que siempre me hacen, la fórmula exacta que utilizo es mitad de 6 NN más mitad de 7.1, es decir, a medias. Y esto lo debo utilizar con el agua de Hinoa de 20 volúmenes, que es la misma que viene con el producto. Bueno, les dije todos mis secretos en cuanto al color de la base. Espero que ustedes tengan suerte y que les quede como lo desean. Continúo. Otro producto que tuve que cambiar para notar realmente la diferencia en mi cabello y que les debo decir que de todo lo que les voy a mostrar hoy son mis productos favoritos, es el shampoo, el enjuague y el protector para el secado de esta línea morada de Kerastase, que es definitivamente hashtag del más allá. Fíjense, ayer llegué de viaje y se me acabó el shampoo, así que no tenía hoy. Sin embargo, no se preocupen porque les voy a dejar la foto. Se llama Blonde Absolute, como ven ahí. Y la muestra de que venía en la maleta es esta. Miren cómo está todo arrugadito el pote. En fin, quiero recomendarles esta línea, pero es importante que sepan que en específico esta es especial para rubias. Solo sirve para rubias. Ya les voy a traer otra de Kerastase que me encanta, que funciona para otro tipo de color de cabello. Pero en todo caso, lo maravilloso de esta línea que se llama Blonde Absolute es que tiene ácido hialurónico. Y realmente, chicas, en el momento en el cual ustedes se lavan el cabello y se aplican el acondicionador, van a ver la diferencia así, de inmediato. Es una divinura esta línea que deja el cabello hidratado, te ayuda también a que no se pierda el color del rubio. Yo, en honor a la verdad, ya no tengo el Balayage como les conté, pero sí me hice, que se me había olvidado decirles eso, una iluminación muy, muy chiquitita. Creo que la pueden ver aquí en la parte de adelante, lo que llaman los estilistas el contorno. ¿Ven? Aquí lo ven. Esta iluminación para dar un poquitico de luz al rostro. Así que siempre necesito productos que hidraten y que protejan este rubio, aunque actualmente esté menos rubia que de costumbre. Dato importante de compartir para que no se confundan, se los voy a dejar bien especificado aquí abajo en la cajita de información. Tienen esta otra línea que también es morada, pero como ven, el pote no es transparente. Esta línea también es especial para rubias, pero esta sirve para darle no solo hidratación al cabello, sino para avivar el color, o tal vez cuando tienes el color un poco dorado, que ha perdido brillo. Bueno, para esos momentos se utiliza esta línea de Kerastase. Lo que no quiero es que se confundan. Quiero que sepan que el producto que utilizo semanalmente, porque yo me lavo el pelo cada dos días aproximadamente, es este. El que es el pote transparente del shampoo, que les voy a dejar la foto. Este acondicionador, de verdad, de verdad, de verdad, el acondicionador más delicioso que yo he probado en mi vida. Te deja el cabello con una suavidad, una textura única. Honestamente, yo nunca había probado algo como este, y se llama Zika Flash. Otro dato importante, si quieres sanar tu cabello, es que nunca lo sometas, ni siquiera al secador, sin aplicar algún protector para el secado. Yo estoy utilizando este, de la misma línea Blonde Absolute, que se llama Zika Plasme. Es lo máximo. Pero ya va, me voy a parar, porque tengo otro protector para el secado de Kerastase, que sirve también para quienes no sean rubias, porque todas no somos rubias, ¿verdad? Ya vengo. Espérenme, me voy a parar. Ajá. Aquí les traje. Se llama Nutri-Tip. Y como pueden leer aquí, dice Néctar Termin. El olor es divino, la textura que deja en tu cabello. También, y lo más importante, es que aparte de que lo hidrata, lo protege del calor y del maltrato que le regala a nuestro cabello, el secador y también las tenazas, y todas las herramientas que utilizamos para dejar nuestro cabello muy bonito, pero que si no lo protegemos, lo maltratan mucho. Este es súper recomendado. La verdad es que yo confío mucho en esta marca. También es cierto que no todos los productos de esta marca a mí me sientan bien. Por ejemplo, la línea verde de Kerastase a mí me deja el cabello súper duro. Y es extraño, porque esa línea es especial para cabello maltratado y para cabello rubio, pero a mí no me presta. En fin, la idea es que ustedes vayan probando. Yo con estos videos lo que hago es compartirles lo que a mí me funciona con la ilusión de que le funcione a ustedes también. Otro producto que utilizo para proteger mi cabello, específicamente cuando me hago ondas como estas, es esta maravilla de la línea verde. Fíjense, ya les conté que la línea verde de shampoo y enjuagues a mí no me presta, pero esta sí y es milagrosa. La utilizo cuando me voy a hacer ondas, especialmente cuando me voy a hacer ondas con tenaza o con pinza, que bueno, la verdad es mucho calor para el cabello. Ustedes lo que hacen es que cuando el cabello está mojado, se pueden aplicar un poquito de este, que como ven se llama Cimientermic. Y lo que yo hago es que lo uno con esta maravilla de serum, que es como un dos en uno, porque tiene serum y cremita que te protege el cabello del calor. Dato importante, porque sé que me lo van a preguntar, hoy no tengo el cabello arreglado con estas pinzas o tenazas, como quieran llamarlas, porque se llaman de diferentes formas en los diferentes países en donde se ve este video. En fin, hoy me hice estas ondas con un cepillo. Bueno, en honor a la verdad, no me las hice yo, me las hizo la chica que me tiñe el cabello, la raíz del cabello cada 15 días. Y le pedí hoy a mi esposo que me grabara un pedacito mientras ella me hacía estas ondas, porque ustedes también siempre me preguntan, Cami, ¿cómo te hiciste esas ondas? Bueno, estas en especial se hacen con cepillo y me voy a parar porque les voy a mostrar el cepillo. ¡Ay, Dios mío! Ya va, ya va, es que les quiero mostrar todo, no quiero dejar ningún secreto hoy. Miren, este es el cepillo, es italiano, la marca es Creative. A mí me encanta porque realmente, si haces este movimiento, igual les grabé un video, te ayuda a secarte el cabello y a hacer una ondita sin el maltrato de la tenaza directamente sobre el cabello. Esto yo lo aprendí en uno de mis viajes a Italia, ustedes saben que yo tengo una línea de carteras y las hago en Italia, en fin, voy por lo menos dos veces al año y una vez fui a una peluquería y el señor me secó el cabello tan bonito, muchas ondas espectaculares, de hecho, mucho más cerraditas que las que llevo hoy y lo hizo con este cepillo. Fíjense que es de otra marca, se llama Thermix y yo vi que él empezó a secarme, yo le dije nada más que quería hacerme ondas porque generalmente cuando viajo me gusta hacerme ondas cerraditas para que me dure más el peinado. En fin, yo creía que él me iba a secar el cabello como yo estaba acostumbrada, primero te lo secan y luego con una tenaza, pinza o también con la plancha, pues nada, le iban a dar la forma que yo quería, pero empiezo a ver que este italiano con mi cabello súper mojado y con este cepillito me empezó a hacer todas las onditas en el cabello. Bueno, me enamoré tanto de eso que le pregunté al señor, ay, ¿y dónde puedo comprar yo ese cepillo? Yo lo quiero y el italiano tan amado me lo regaló, me regaló este cepillo. Así que cuando yo vine aquí a Miami, pues le empecé a decir a la chica que me cuide y me protege el pelo, que me tiñe el cabello, que por favor empezara a utilizar esta técnica porque estaba en el proceso de sanación que hoy les comparto en este video especial. Así que traten chicas de hacerse las onditas con cepillo. Aquí el dato chicas es que busquen un cepillo como este bien finito para que quede la onda bien marcadita y para cabellos largos uno como este. ¿Con qué sigo? A ver, tan, 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 tratamientos para el cabello. Esta maravilla de Olaplex no podía dejar de estar hoy en este video especial donde les comparto cómo estoy sanando mi cabello. Muy sencillo de utilizar. De hecho, síganme en mi Instagram arroba camilacanabal porque cada vez que me lo aplico allí les recuerdo cuando el cabello está sucio ustedes se lo mojan, se aplican, digamos, una cantidad generosa. A mí me gusta, como decimos coloquialmente, enchubarme el cabello de este producto maravilloso para la casa de Olaplex. Por cierto, es el paso número 3, ¿ok? Y lo dejan allí por un tiempo. Yo lo dejo por media hora, 40 minutos y luego me meto en la ducha y shampoo, acondicionador, crema hidratante, en fin, tu lavado de costumbre. Esto yo lo hago por lo menos una vez a la semana. A mí me gusta, es un tratamiento sencillo, lo haces desde casa y siento que, honestamente, me ha ayudado muchísimo a recuperar el cabello. Dato importantísimo, sí, 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 simón. Esta marca Olaplex también tiene el paso 2, el paso 1, que son especialmente para profesionales, pero también los venden online para utilizar en casa. El paso 1 y 2 son para proteger el cabello del tinte, de las mechitas. No dejen de investigar esta marca, chicas, porque de verdad a ella le debo muchísimo de lo recuperado que tengo el cabello hoy en día después de haberlo tenido muy, muy maltratado. Bueno, sigo. Gotitas. Les voy a recomendar estas gotitas que se llaman Elixir Ultimate, son de la misma marca de Kerastase. Y también tengo otras goticas de otra marca que me fascina, que es esta, Kiehl's. La diferencia entre estas goticas de Kiehl's y estas de Kerastase es que estas de Kiehl's son tal vez menos ligeras que estas de Kerastase. Sencillo, les comparto cómo las utilizo yo. Días como hoy, en donde tengo el cabello ondulado, pero no mucho, en donde me lo cepillaron, en fin, está bien manejable porque obviamente me lo peinaron muy bonito. Utilizo estas de Kerastase después del secado. Y los días que me quiero dejar el cabello tipo leona, como digo yo, tipo escoba al natural, solamente me lo lavo, me echo mi acondicionador y al salir, atención, porque este dato es datazo importante, un producto que también conocí este año de la misma marca de Kiehl's y es especial para cabello maltratado. Miren, este es un tratamiento, una cremita, un living conditioner que te sirve para dejar tu cabello al natural. Y este producto especial para reparar el cabello maltratado me ayuda muchísimo a dejar que mi onda natural se vea bonita o con menos freeze tal vez, porque honestamente yo no considero que tengo una onda natural bonita en el cabello, pero en todo caso he decidido dejarla y liberarme del secador para poder sanarlo, entonces la verdad este producto ha sido un gran aliado. ¿Cómo lo utilizo? Cuando salgo de la ducha me divido el cabello por varias secciones y me aplico un par de pumps de esta maravilla de producto o de tratamiento para reparar el cabello, este living conditioner y a ese poquito de producto que tengo en la palma de la mano le aplico una gotica de este aceite espectacular concentrado también para hidratar el cabello. Lo mezclo y allí por partes por secciones voy aplicando el producto en todo el cabello. Lo dejo secar completamente al natural y el cabello va haciendo y justo en ese momento cuando todavía el cabello no está completamente seco, cuando está húmedo todavía especialmente en la parte de adelante me hago un par de onditas con este cepillo chiquitico así con el secador. Solamente me seco digamos lo que llamamos en Venezuela la pollina que yo no tengo pollina pero bueno la parte de adelante del cabello haciendo así este tipo de movimientos. Otro dato importante es que traten de alargar lo más que puedan el tinte. Yo la verdad es que me pinto el cabello o la base del cabello cada 15 días como les dije pero a veces trato de alargar uno o dos días más con este producto que es de farmacia buenísimo de L'Oreal tienen para todos los colores de cabello yo utilizo el marrón el brown pero hay para rubias hay para chicas que tengan el cabello más oscuro en fin es buenísimo es un spray del cual ya les he hablado antes que te ayuda para teñir las canitas y te sirve solamente para un día dato importante no se lo acerquen mucho porque te ensucia bastante el cabello y si te queda un poquito de más o mucho residuo agarras una servilleta te la pasas y te quitas un poquito el exceso de producto seguimos vieron que les estoy compartiendo todo todito todo no me quedo ni con un secretito para mí miren este producto lo descubrí hace poquito es de la misma línea para rubias de Kerastase se llama Blonde Absolute es hashtag del Mahayat un serum para la noche para hidratar tu cabello mientras duermes te divides también el cabello en secciones te vas aplicando poco a poco en cada sección un poquito y luego te acuestas a dormir al otro día el cabello te amanece espectacular lo hidrata también tiene ácido hialurónico me encanta súper súper recomendado bueno ya estamos terminando me falta el último tip que ha sido el descubrimiento para mi cabello en este año 2020 así que no se lo pierdan pero antes les voy a compartir que la línea de color negro la línea negra de Kerastase es buenísima porque a lo mejor estás viendo este video y dices ay no hay shampoo para mí yo que no tengo el cabello rubio miren esta línea es maravillosa se llama Chronologist y esta línea de Kerastase lo que hace es que mezcla en una sola línea varios de sus productos es una línea buenísima de esta marca anti edad para el cabello para cuidarlo hidratarlo y protegerlo y yo tengo años utilizándola también por eso se las recomiendo ojos cerrados como todo lo que les he compartido hoy bueno miren fui al baño a buscar el último tip de este video especial del día de hoy es esta maravilla el super secador Dyson yo de verdad sin dudarlo en un segundo les digo que ha sido el mejor secador que he probado en mi vida así que por eso pensé no yo no puedo hacer esto en dos minutos nada más yo necesito un video para contarles el paso a paso quisiera saber si les interesa que les haga la reseña de este producto de este secador que sin duda alguna me ha servido muchísimo para cuidar mi cabello para protegerlo es super rápido fácil de usar bueno viene con estas herramientas para ondular espectaculares en fin quiero hacerles una reseña y un video especial sobre este secador Dyson díganme si están interesadas porque la verdad es que como el video ha quedado largo prefiero tomarme el tiempo y no dejar información por allí que se pudiera perder bueno chicas y así llegamos al final de este video especial hecho como todos con muchísimo amor como siempre les digo no olviden activar sus notificaciones para que estén al tanto de lo que vamos subiendo a nuestro canal semana a semana suscríbanse si todavía no lo han hecho y compartan este video para que nuestra familia siga creciendo cada vez más les envío un super beso y un abrazo apretadísimo que vuele desde aquí hasta allá chao chao chao